Vamos a ver cómo agregar la asistencia en un curso. La asistencia permite a los profesores tomar asistencia en clase y a los estudiantes ver su propio registro de asistencia. Para añadir este recurso vamos a agregar una actividad de recurso. Seleccionamos asistencia y la agregamos. Realizamos las configuraciones básicas, le ponemos un nombre y si queremos una descripción. Todo esto lo dejamos como está, guardamos cambios y mostramos. Se nos va a redireccionar esta página. Lo que tenemos que hacer acá es ir a añadir sesión. Ahora comenzamos a configurar de qué manera vamos a tomar asistencia en el curso. La fecha de la sesión es la fecha de inicio del curso. En este caso por ejemplo vamos a poner 20 de diciembre de 2017 y el tiempo es el horario de clase. Podemos poner por ejemplo que sea de 8 a 10 de la mañana. Acá abajo vamos a seleccionar repetir la sesión como se indica a continuación y de esta manera estamos agregando varias sesiones. Acá elegimos los días que tenemos el curso. Pongamos por ejemplo lunes y miércoles. Y en esta parte elegimos cada cuántas semanas vamos a tomar asistencia. En este caso cada una semana. Y en repetir hasta elegimos la fecha de finalización del curso, es decir la última fecha en la que se tomará asistencia. Podemos dejarlo así y agregarle por ejemplo 2018 para que nos sirva de ejemplo. Seleccionamos añadir y vemos que acá nos cargan los distintos días de clase y acá nos aparece la fecha y el día. Entonces acá tenemos las distintas acciones que podemos realizar en cada fecha. Tenemos iniciar asistencia, configurar la edición de esa fecha y si no eliminarla. Acá vamos por ejemplo seleccionar iniciar asistencia y nos cargan todos los alumnos y acá arriba nos aparecen las opciones que tenemos para elegir en cada alumno. P sería presente, R sería retraso, J es justificado y sería inasistencia. Podemos seleccionar por ejemplo a todos como presentes y después ir cambiando la minoría de esta manera. Una vez que pasamos la asistencia vamos abajo de todo en la página y ponemos guardar asistencia. Nos volverá a aparecer esta página y acá podemos cambiar la asistencia en el caso de que por ejemplo algún alumno haya llegado tarde y nosotros hayamos pasado la asistencia anteriormente. Tenemos la opción además si nos dirigimos a la sección de informes de ver por alumnos las clases y el estado de sus asistencias. Además si nos dirigimos a exportar podemos descargar todos los datos que tengamos y que hayamos cargado en algún tipo de archivo. Puede ser en formato Excel, en OpenOffice o de texto. ¡Gracias! ¡Gracias!